W-W-T ¿Has ido bajando? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? Fue esto ya Fue lo hacemos Fue lo hacemos Fue lo primero Lo has filmado todo ya Estoy grabado en amendment Y luego grabamos La Grec No os creéis que esto es Estamos aquí por un talk No también No! No con timbre pa'm Toco el timbre Naada Me llamo al móvil, apagadito, toco el timbre, nada, me llamo a casa, hostia de pitagre, toco el timbre, nada Y al rato de la vez ya toco el timbre y el señor me dice, sube, hombre, me ha hecho subir hijo de puta Hombre, yo no soy un barso que está en la casa con story clave, ya tú sabes Esto parece algo sin importancia, pero esto es algo para la historia Y eso no lo estamos aquí haciendo historia, tranquilamente Y ahora mi compadre está haciendo otro buen Con un cepito de ternera, es aquel No, ya es que a pesar de lo que estoy diciendo, mi compadre no me hace un bocadillo, ¿no? Me hace otro chocolate, chocolate, chocolate No, pretendí que me hace el capítulo y que me hiciste más cocao ¿Me piensas alguna o qué? O vais a cambiar ya a otra movida ¿Dónde termina? Ay, no me la he terminado ¿Dónde termina? Y ya hemos terminado Ay, no Ay, no me la he terminado Chico